Después de megaconstrucciones, raviolis de ensueño y copas menstruales desbordadas, hoy en Discovery Facts, calzots a lo bestia. Jason y Logan han alquilado una masía en Wisconsin para hacer una calzutada y necesitan calzots. Vamos a ver qué les puede ofrecer el equipo de Lions. Nosotros somos del gremio de agricultores de Alabama de Dahl. Madre mía, para azucar esto necesitaríamos una piscina de Romescu. Jason y Logan se han decidido por los calzots de Connor, pero ahora necesitan Romescu. Vamos a ver qué les ofrece el equipo de Trevor. Este Romescu es tan potente que mata el coronavirus. Jason y Logan ya tienen los calzots, el Romescu y los pitets, y ahora van a celebrarlo con una buena comilona. ¡Venga, Logan, antes de los calzots te invito a una barbacoa para matar el gusanillo! To kill the gusanine. Sí, porque piensa que el calzot es una verdura y yo no soy un jodido vegano. Fucking Greta Thunberg. Y en el próximo episodio... Este episodio... Vamos tomáquet a lo bestia. Extreme Catalan Tomato Holocaust. Estarem atents al pròxim episodi. Només al matí la mare que el va parir, calçots o lo bestia. De 6 a 11 amb Carles Pérez, el complex vitamínic, nutritiu i revulsiu que et desperta amb alegria. Al matí la mare que el va parir de Flashback. Cada dia, quan es fa de dia. Al matí la mare que el va parir de Flashback.